No hay nada interesante en Facebook Nada, nada Se murió un pendejo Otro pendejo publicó que se murió el mismo pendejo ¿Otro? ¿Por qué todos están publicando que se murió este pendejo? Internet, haz tu chamba Ok, Google Aquí estoy ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quién era ABC? Léemelo, chingada Ok, Google Ok, Google ¿Quién era ABC? Léemelo No quiero ver imágenes, Google Quiero que me digas ¿Quién era ABC? Ok, Google Quiero que me muestres quién era ABC Y quiero que me lo leas Estas imágenes deberían de coincidir Esto no es un ABC Esto es una bicicleta Eres un... Ok, Google Oh, demonios ¿Es en serio? A ver Ok, Google Eres un pendejo Lamento que pienses eso ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quién gato? Esto es demasiado Google ¿No tienes un resumen de quién era ABC? Ay, no quiero leer todo esto Y murió el día de hoy 20 de abril del 2018 A los 28 años El Más Cake o Man Que huevo al leer Te odio Wikipedia No puedo con esto No puedo con esto ¿Qué pasó? Pepe, güey ¿Viste Que se murió ABC? Ajá Güey, no, mamá ¿Qué opinas? Opino Que van a salir un montón De sponsors De la condenas Oscars, güey Y que se les sabe La canción O sea, güey Yo no sé ¿Cuál es la canción De Wig Me O? Güey Pero Yo era su fan Número uno ¿Qué? ¿Están llorando? Sí, güey Tú eres el fan Número uno De ABC entonces Sí Tú sí lo conocías ¿No? O sea, todos lo conocíamos Sí, lo conocía Pero ni siquiera Sabía de su existencia ¿Cómo no vas a saber, güey? Si tiene la canción De Wig Me O Pero ni siquiera La conocen O sea, te mentí Solo te estaba probando, güey Quería saber Si no eras un poser Pero esa es la canción Más poser del mundo Sí, no No quieres reconocer Que yo soy un fan Número uno De ese vato, güey De ABC ¿Avis? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronunciar? ¿Cómo se pronuncia? Avinci ¿Avinci? Sí, güey Avinci No se me olvida Ok, de todas maneras No me importa Que no me creas Que yo soy el fan Número uno, güey Tú te lo pierdes, güey Porque yo estoy de luto Y quería compartir Con alguien esta tristeza Pero veo que Contigo no se puede Está bien, güey Puto Y eres Eres un farol, güey Y te veo en la escuela Adiós Vale, te quiero ¡Evinci! Me estoy dando cuenta Que la música Es mi pasión ¡Ah! ¡Ah! La música ¡Ah! De gran De grande quiero ser DJ Mamá, ¿no tienes una gorra Y unos lentes Como... Así como de DJ? Ahora sí Ya tengo estilo de DJ ¿Me veo como DJ? No ¿Y ahora? Así, sí Simón, Simón ¡Ah, huevo! ¿Cómo se bailará La música electrónica? Debe haber algún tutorial En YouTube Os traemos un videotutorial Básico, ¿vale? Esto es básico Porque... Tampoco os creéis A Itopros, ¿vale? No somos Profesionales Ni mucho menos Del sufle Entonces... ¿A qué huevo? A mí me vale madre Lo voy a bailar así ¿Habrá películas de DJ? Voy a buscar una película En Netflix Música, amigos Y fiesta Zac Efron ¿Alguna vez éramos mejor que esto? ¿Alguna vez éramos mejor que esto? ¡Ay! ¡Qué película tan genial! ¡Tan triste! Pero... ¡Qué buena película! ¿Algún día seremos mejor que esto? ¿Algún día seremos mejor que esto? ¡Ah! ¡Mi cicatriz! Me voy a... Con un... A huevo Tengo que tener algo aquí Ahorita no A huevo Ya me descargué el DJ Virtual ¡Ay! ¡A huevo ¡Dé! Ahora sí, después de llevar todo mi entrenamiento a cabo, estoy listo para publicarlo, este duelo que tengo De las caritas, para acá, o para abajo Un comentario, a ver qué dice, a ver, creo que ya soy popular ¿Cuál era tu canción favorita? Y eso fue todo por hoy, mi gente, espero que el video les haya gustado Nada más fue como un sketch, una parodia de cómo reaccionan las personas que ni siquiera saben quiénes son los artistas que mueren Nada más les invito a suscribirse a un botón que está por ahí abajo, el motor rojo Ya saben que cuando lleguemos a los 17 mil suscriptores, yo y un compa nos vamos a pintar el cabello De igual manera, así como quiero que se suscriben, nos ayudaría que compartan este video, ¿no? Nos harían un parísimo si lo comparten Y pues nada chicos, muchas gracias por ver el video completo Sigan viendo mis videos, por favor Y nos vemos la próxima Buena suerte, vagos